La Comisión de Plan Regulador del Consejo Municipal de Pérez Celedón continúa trabajando para que pronto se cuente con el mismo, ya que el que se tiene está de manera parcial y no reúne las condiciones para la situación real del cantón. Como parte de este proceso, la municipalidad está gestionando un préstamo con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal por unos 100 millones de colones para llevar a cabo la contratación de los IFAS, que son los Índices de Fragilidad Ambiental. En este momento se está trabajando en contar con la mayor cantidad de insumos para que el costo sea menor a la hora de contratar la empresa que se encargará de elaborarlos. En el Plan Regulador nosotros tomamos un acuerdo en cuanto a lo que fue hacer un préstamo con el IFAM para realizar lo que es la fragilidad ambiental, lo que le conocemos como los IFAS. En este momento se están trabajando en comisiones internas, profesionales internos, para tratar de darle la mayor cantidad de insumos a la empresa que se vaya a contratar para los IFAS, lo que ya genere el cartel, para que en ese momento no nos salga tan caro, poder ver qué tenemos nosotros, o qué podemos nosotros conformar como información que le vayamos a entregar a una empresa para que no nos salga tan caro la contratación de los IFAS, pero sí ya fue el acuerdo y ya se está trabajando, ya casi está presentado el formulario ante el IFAM para que nos den ese préstamo para hacer la fragilidad ambiental y que es el proceso más lerdo que tiene el Plan Regulador. También están trabajando fuerte en la conformación de cada uno de los distritos. Y aparte de eso ya tenemos nosotros mucho caminado con lo que es el uso cantonal, lo que son las fincas, cómo está conformado el cantón, cómo está conformado Rivas, cómo está conformado los diferentes lugares que al final nos va a decir cómo vamos a planificar el territorio de este cantón. Esperan pronto entregar el paquete al IFAM para el préstamo. Sí, ya está todo armado, ya está listo para montar todo el paquete para entregárselo al IFAM de requisitos para que nos lo aprueben, pero sí ya ellos han estado de la mano con nosotros trabajando para que se pueda dar ese préstamo y aparte de eso también hemos traído trabajando en la licitación para sacar a licitación lo que sería ya el cartel para el IFAM, para ver quién, para el IFAM para los IFAS, al mismo modo hemos ido caminando con eso, sí. En lo que respecta a lo elaborado por PRODUS de la UCR, que eran parte de esos IFAS, esa información se está recopilando para conocer cuál se puede utilizar. Nosotros lo que hicimos hace como dos años en la comisión institucional que habíamos conformado fue agarrar todo lo de PRODUS y ver qué nos servía, la parte social y algunas cosas, y lo que no es echarlo de una vez y utilizar mucha información. Eso fue una recomendación que nos dio limbo, de que como ya nosotros habíamos llegado tan largo con PRODUS, no toda la información estaba perdida, que viéramos cuál era la información que podíamos rescatar y tropicalizarla nuevamente a lo que ya es el 2021 y a futuro, porque es un plan regulador que venía del 2009, 2018, algo así. y ver qué podíamos rescatar, ya eso se hizo, se rescató lo que se podía y la tenemos almacenada y con eso estamos como base trabajando para salir, pero no fue mucho lo que le pudimos rescatar a lo de PRODUS. Esperan que en poco más de un año el cantón tenga un nuevo plan regulador.